qué tal amigos y amigas de trail running review estamos en outdoor múnich viendo novedades que saldrán este otoño de 2023 y ahora mismo me encuentro en loa una marca que quizá algunos conoceréis por su material sus zapatillas de trekking sus zapatillas para una actividad más senderista pues ahora la marca ha sacado una colección de trail running zapatillas más ligeritas orientadas a correr a poder practicar nuestro deporte y lo hacen no con una zapatilla no con dos sino con tres modelos distintos aquí tengo las loa fortux el modelo más orientado al confort a quizá a larga distancia a un corredor que no busque tanto la reactividad tanto el dinamismo sino la comodidad y la seguridad cuando pasen muchas horas los datos de estas zapatillas son de 160 euros de precio un peso de 300 gramos en la versión de chico 260 en la de chica y un drop de 6 milímetros en este modelo tenemos un upper bastante protegido bastante estructurado empezando por la zona trasera contrafuerte contundente para tener buen soporte en carrera además la media suela sube que el pie queda un poquito encapsulado por el interior agolchados generosos y a la medida que vamos hacia delante vemos bastante refuerzo material bastante refuerzo plástico para ofrecer buena sujeción yo creo que puede ser una buena opción para corredores de peso medio incluso pesado también la zona de la puntera vemos refuerzo haciendo una zapatilla bien protegida bien amortiguada para poder correr muchas horas sin problema con ellas media suela con un drop de 6 milímetros unos perfiles medio medio altos yo diría y de sensación más bien firme vale en este sentido lo que busca con este compuesto es tener buena estabilidad control de la pisada buena protección aislamiento del suelo ya que no cuenta con ninguna placa interior finalmente el compuesto low attract en la suela un compuesto propio de la casa vale con un taco de 45 milímetros y en este caso de tacos relativamente prominentes pero delgaditos finitos yo creo que es una zapatilla un poco más rodadora que las otras que tienen en el sentido de un terreno un poco más compacto más sencillo sobre todo fijaros en esta zona central está todo muy juntito parece más una una suela de una rueda de gravel no que en el centro tenemos más juntito y aquí en el lateral algo más de prominencia y más separado para dar un puntito de polivalencia y ahora dejaría entre terreno compacto y terreno polivalente nosotros probaremos estas logo a fortux aquí entre el running review punto com y os diremos qué tal funcionan si queréis estar atentos a más novedades como ésta os podéis suscribir al canal de youtube a nuestras redes sociales o en estrellas letter muchas gracias hasta la próxima